o se dice también de que haz que tu pasión sea una fuente de ingreso dice un dicho por ahí y háblanos de esa nueva propuesta que acaba tú de lanzar lo que es bad nation bueno en el cual en el cual este proyecto también forma parte no claro claro muy orgulloso del proyecto y en realidad bad nation tv muchas personas si buscan van a encontrar que bad nation tv está descrito en el internet como la visión de un joven quien quiso tú me entiendes como hacer los video blogs cualquier tipo de entrevistas o lo que sea pero bad nation tv fue simplemente eso fue la visión mía para yo decirle a la gente lo que estaba pasando o documentarle claro hip hop rd tú me entiendes se acerca hacia mí el CEO de la compañía se acerca hacia mí y me dice tengo esta idea tú me entiendes todo lo que está pasando ahora yo dije ok me gusta la idea vamos a metemar eso ahí se ha quedado en lo que es bad nation tv y hip hop rd que son básicamente el documental del género porque nadie lo está haciendo como nosotros todos los días a las 5 de la tarde usted puede ver un segmento nuevo en el canal youtube.com slash hip hop rd ahí usted puede ver los segmentos nuevos y uno que otros tutoriales en youtube.com slash bad nation tv ok háblanos de esos tutoriales que tú te has mantenido haciendo bueno los tutoriales fueron fueron básicamente yo diciendo que déjame yo enseñarle algo que yo haya aprendido a las personas que están interesadas en hacer música y a los nuevos talentos y todo eso yo hice una serie durante un año que todavía está en youtube todavía tú lo puedes ver en youtube y ahí te enseña diferentes cositas ahora yo estoy planeando ahora hacer tutoriales con más detalles enseñándole un poquito más y nada mensualmente yo lo hago tú sabes basado en el tiempo que tenga exacto pero te han limitado un poco en hacer tutoriales cuál fue la razón de haber bueno obviamente las cosas son diferentes en este tiempo ya yo tengo una familia ya yo tengo un proyecto de la entrevista que en eso que le estamos metiendo el pie completo y también existen mezclas que yo le hago artistas tú me entiendes shout out by jell's estilo ya ese estilo sabe que lo que es siempre me tira para las mezclas de las cosas eso existen muchos trabajos yo tengo que decir ok como yo puedo meter ese tipo de trabajo ahí y lo estoy haciendo ahora una vez al mes y con dios por delante ese número se va a multiplicar y las personas le van a llegar también más a ese trabajo que estoy haciendo ya ha trabajado con varios artistas tanto en la producción como también en la hotel a colaboración en featuring o sea tú me puedes decir con quién art y con cuáles artistas has trabajado tú en términos musicales ambos en producción y en la lírica bueno bueno claro yo he trabajado con un sinnúmero de artistas yo hice un mixtape para impetus bien respetado en lo que es el género del rap dominicano del tú me entiendes de ese de ese ámbito he trabajado con con los malocoritas en ese tiempo en yo clark justiciero jumpy y todos ellos allá he trabajado con lo correcto con sinfín incluso tengo una canción nueva con sinfín que va a venir ya para su álbum que se llama vergüenza ajena esa canción se le va a estar dando su respectivo no entiende promo cuando cuando ellos decidan ya de sacar ese proyecto pero eso viene por ahí y también tengo un tema que mucha gente no sabe pero hubo un tiempo en donde la gente de cancelvero a través de lo malocorita y lo correcto yo conseguí una conexión de entrarlo a él en uno de los temas míos el tema se titula yo no le paro y esa versión se titula yo no le paro remix internacional que es producido por mí e incluso yo salgo en el coro ya hablando de ese tema tú tuviste cierto inconveniente en términos de reproducción legal de ese tema bueno hubo una disputa en donde la compañía o las personas que representaban a cancerbero parece que pusieron un claim pusieron como un reclamo en itunes para que ese tema fuera removido yo le envié las respectivas pruebas de que yo soy el que hizo ese tema y el que tiene la autoridad del tema tú no entiendes y ellos simplemente se fueron por mi parte pero si hay alguna repercusión legal yo tengo las pruebas necesarias para yo defenderme claro eso yo no puedo dar mucho detalle en cámara porque eso es algo bien delicado claro claro claro